Ya, entonces, primero, saludos a todos, para los que no me conocen, si es que hay alguien que no me conoce, soy Pablo Joice, profesor del Instituto de Informática y estoy a cargo de esta unidad del curso de Inteligencia Artificial, donde ya han pasado por otros tres profesores, un curso bien movido en términos del docente a cargo. Y esta unidad en particular, la idea es profundizar en algunos conceptos que ya se vieron en la unidad anterior, la unidad 3, que era enfocada en aprendizaje supervisado, es decir, el entrenamiento de clasificadores, regresores, modelos de aprendizaje de máquinas que predicen una etiqueta, o que funcionan en base a una información entregada por una persona en la forma de etiqueta. Entonces la idea es profundizar en ese mismo paradigma, pero para un algoritmo o para un modelo, o más bien una familia de modelos en particular, que son las redes neuronales artificiales. Que hoy en día reinan en gloria y majestad, en lo que es análisis, detección de patrones y análisis de patrones en datos no estructurados, como imágenes, por ejemplo, audio y varios otros más. Ahí vamos, bueno, yo les voy a dar un poco más de detalle, por supuesto, cuáles son esos problemas donde se desempeñan bien, y después cuando también hablemos, ya como más en la práctica, en qué casos sigue siendo más conveniente, por ejemplo, usar un algoritmo como los que deben haber visto en la unidad anterior, o un árbol de decisión, o un ensamble de árboles de decisión. Bueno, lo primero que estoy mostrando aquí en mi pantalla es el módulo de Cibetub del curso, donde se puede ver el contenido que yo les facilité el domingo. Sí, el domingo subí esto, y aquí dejé varias cosas. Primero, un cronograma, solamente para que nos ordenemos. Igual ahora hay que hacer una pequeña modificación, porque el lunes, que yo había puesto una reunión, no la vamos a poder hacer, porque es feriado. Estoy casi seguro que ese feriado ya está aceptado, así que bien por eso. Así que el lunes no tendríamos reunión, nos reunimos el viernes. O sea, todo el resto del calendario debería ser igual, porque el lunes 28 también es un feriado, pero ese ya no lo había considerado. Entonces, aquí hay un cronograma para que se ordenen. No sé si a esta altura tal vez hay alguien que no está en el Cibetub y quiera ver esto. Me avisa y yo lo agrego. Así de fácil. Me puede mandar un mensaje privado por Slack. Entonces, aquí están más o menos las instrucciones de cada semana. El material asíncrono. Ah, bueno, esa es la otra explicación importante, que en esta modalidad, por supuesto, digamos, remota, ¿ya? El método que yo he estado usando es semi-presencial. O sea que hay un contenido que yo se los dejo y que ustedes lo pueden revisar en los bloques autónomos o en el horario que a ustedes les acomode más. Y nosotros nos reunimos, pero no en todos los bloques que tiene designado este curso. Entonces, por eso es que pienso que es importante este tema del cronograma. Entonces, para la primera semana, ahí hay una instrucción de cuál es la secuencia de videos que yo considero como todo. Cuando hablo de esto me refiero al material asíncrono. O sea, una secuencia de videos más o menos teórico. Esos son los que están acá. Ya en formato de elección. Entonces, uno pincha aquí en semana uno. Bueno, no les debería aparecer esto porque yo ya lo había visto antes. Entonces, ¿desea comenzar desde la última página? No. Quiero partir desde la primera. Entonces, la primera. Y es un video, un enlace a YouTube, donde yo estoy discutiendo un material que son unas láminas. Y las láminas, si ustedes quieren ver directamente las láminas, como sin video, hay un link aquí arriba que ahí están las láminas. El material del curso más, digamos, práctico, que es lo que vamos a revisar en un rato, está aquí en el repositorio. Entonces, aquí está el link al repositorio de GitHub de esta unidad. Link de las slides. Aquí está el material asíncrono, que son secuencias de videos. Como dije, están en YouTube y están públicos. Entonces, si uno va al canal del instituto y busca la playlist de Info 257, la pueden ver ahí también. La única diferencia es que acá está como más ordenado cuáles son los de la semana uno, semana dos, semana tres, y así sucesivamente. Bueno, entonces, habiendo, creo que ya expliqué todo lo importante, para entonces la parte asíncrona, que ustedes completan de forma autónoma, es ver la secuencia de videos. Para la parte síncrona, reuniones por Zoom, como la que estamos teniendo ahora, donde vamos a hacer, primero vamos a partir con unos tutoriales, y después ya con algunos ejercicios prácticos, formativos. La unidad se evalúa con dos actividades, una prueba y un proyecto. No tengo muy claro cómo han sido las pruebas en las unidades anteriores, pero lo que yo he hecho, las veces anteriores que he dictado este curso, es que la prueba yo la dejo en CIBEDU todo un día, para que ustedes la contesten en el horario de su conveniencia. Obviamente puede ser en el horario de clases, pero si alguien prefiere lo puede hacer más tarde. Esas instrucciones las voy a dar un poquito más adelante. La fecha, eso sí, ya está puesta, la pueden ver aquí en el cronograma, que sería como el viernes 9 de julio. También está indicada la fecha en que yo les voy a presentar los proyectos en los que quiero que trabajen. Ya, entonces, cronograma, actividades asíncronas, videos, y ahora vamos a lo que corresponde al día de hoy, que es empezar nuestro tutorial de PyTorch, que es la librería que vamos a estar ocupando en esta unidad, principalmente. Entonces, bueno, este es el repositorio del curso, que tiene aquí la descripción de la asignatura, un poco de bibliografía también, que esto estaba en el programa, pero aquí, tal vez si no revisaron el programa, bueno, aquí hay otra oportunidad de revisar los libros que tienen que ver con esta unidad, y que, por suerte, o digamos por buena voluntad de los autores, esto se puede leer gratuitamente. Cada uno tiene como un enfoque medio distinto, o sea, el primero tiene un enfoque como muy de fundamentos, muy matemático, el segundo tiene un enfoque bastante práctico, y me equivoqué porque lo puse dos veces, porque este y este es la misma dirección. Este es un enfoque bastante práctico, bastante como en el código, el primero no, el primero es como bien matemático, y el tercero es como una mezcla un poco de los dos, porque no es tanto de programación, aunque igual cubre aspectos prácticos de cómo llevar un proyecto de programación en redes neuronales, pero también en Machine Learning en general, entonces este es como, digamos como el primero el matemático, el segundo el de programación, y el tercero es ya como más de producción, como cómo montar un, cubre aspectos de cómo llevar un proyecto en la práctica que los otros dos no cubren, entonces los tres creo que son bastante buenos, los tres se pueden leer gratis. Eso con respecto a la bibliografía, que era algo que se me había olvidado, aquí están, estos links son links a los cuadernillos, que son los que vamos a ir revisando en nuestras reuniones síncronas, y aquí de nuevo está el link a las láminas, que no lo había mostrado antes, este es el mismo, el link de Cibiotube, los lleva a esta misma presentación, que esta es la, bueno, yo voy hablando en esos videos, y voy mostrando material, el material es de estas slides, de estas Google slides, y bueno, está un poquito cambiado, porque yo lo grabé, creo que ya como hace un año, y yo siempre lo sigo modificando, entonces tal vez algunas figuras, o algunas cosas pueden resultar un poco distintas, si la ven ahora, pero en el fondo debería ser lo mismo, y la primera, después del título, es un índice, que indica cuáles contenidos, o sea, esto es por si ustedes quisieran leer esta planilla, o sea, esta PPT, la quieren revisar, tal vez sin ver los videos, entonces, para que tengan claro que no todos, no todas las láminas de esta presentación son de este curso, entonces aquí está indicado, cuáles son como los capítulos, que tienen que ver con este curso, cuáles son los capítulos que tienen que ver con otro curso, que es un curso del Magistre, del Magistre en Informática, ya, bueno, y lo primero que tenemos, tal vez mostrarles, cómo se estructura el repositorio, yo ya lo tengo aquí clonado, entonces hay una carpeta Notebooks, que está separado en actividades, clases y tareas, la tarea, esta es la tarea del año pasado, la cual no va a ser la misma, que este año, así que no empiecen a hacerla, hasta que yo les indique que el denunciado está listo, luego algunas actividades, formativas, que pueden revisar como un pequeño problema, que usa redes neuronales, y que está como completamente resuelto, con solución, y ya de plano las clases, donde hay una clase cero, que es un repaso de los fundamentos de aprendizaje supervisado, que no la vamos a revisar, de hecho yo me fijé que, Felipe usó algunas de estas, algunas partes de este cuadernillo, así que creo que, no es necesario que lo revisemos, vamos a partir directamente con el número 1, que es este tutorial de Pythorch, que, ah, no me venía corriendo, ahí está, voy a agrandar un poco la letra, y con eso partimos, bueno, obviamente este tutorial es un poco largo, en veces anteriores me ha tomado dos, dos bloques, revisarlo completo, entonces sería este bloque, y como el lunes es feriado, nos reunimos el próximo viernes a la misma hora, y lo terminamos de revisar, no sé si hay alguna duda hasta ahora, sobre lo que dije de la, de la metodología, del material, ¿alguna consulta respecto a eso? ¿o partimos? Las pequeñas como sesiones, están en, en CEDUC, como viste, que eran videos seguidos, se pueden ver más de una vez, ¿no? Se pueden ver más de una vez, voy a, volver a mostrar, entonces, en realidad esto, los hice así como lección, como para que tengan, para que se entienda la continuidad, porque tú, eh, ves un video, después pones aquí, siguiente video, te lleva al siguiente, pero si quieres volver al anterior, también puedes ir para atrás, entonces tiene ahí, estos botoncitos abajo, para guiarte, y esto mismo, esto mismo lo puedes ver, o sea, hay una playlist, tal vez debería poner el link, de la playlist, también, en, en CEDUC, por si alguien quiere ver la playlist, y no meterse acá, a, a verlo de esta forma, eh, y así cada uno escoge, que le parece más cómodo, y cuando tú vuelves a, por ejemplo, si yo me, me salgo de acá, ah, me voy de vuelta, al curso, cuando yo me salgo, eso es lo que, el mensaje que me salía recién, vuelvo a entrar, y se acuerda, de donde yo me había quedado, entonces, yo le puedo decir, sí, y va a empezar, en el video 2, si yo le hubiera dicho, no, me hubiera, vuelto a empezar, desde el, desde el inicio, profe, eh, ahí en CEDUC, usted subió 5 videos, pero en la playlist, eh, son 6, no sé si se olvidó, o ese sexto no, no cuenta, eh, o sea, en la playlist, son muchos, porque están todos pegados, ah, ok, y hay, eh, ah, es que, ya ese es un detalle, porque, yo separé la playlist, que son como de grabaciones, como esta, de la que son de contenido, entonces, hay una playlist, que son, del semestre pasado, que son solamente, las grabaciones, de la, a ver mejor, vamos a, la playlist, eh, 207, eh, ya voy aquí, para verlo, qué vergüenza, van a ver todos los videos, recomendados, para mí, ahí ya no, aquí, aquí está en la cuenta del instituto, eh, y, acá, aquí hay una playlist, de Info 257 2021, que la hizo Eliana, parece, yo aquí voy a ir subiendo los videos, como de estas reuniones, eh, y asimismo, este Info 257, tiene grabaciones, de sesiones anteriores, de hecho, si ustedes quieren ver, pueden ver el tutorial, este mismo tutorial, pero, hecho el año pasado, pero, la playlist, la que yo estoy diciendo, ah, parece que no las separé, si, también, están un poco mezclados, porque los videos más antiguos, son, los videos teóricos, ya, aquí hay una, una ensalada, así que yo creo que mejor voy a, voy a reordenarlo, para dejar bien, eh, los que corresponden a, teoría, y los que son grabaciones, y no mezclar, aquí se nota, porque hay unos que duran una hora, y otros que duran como siete minutos, entonces, todos los videos, como más, los que son de la, de las lecciones asíncronas, son breves, estos de una hora, son grabaciones, ya, voy a revisar eso, como para ordenarlo un poco, eh, pero de momento, mejor, verlos desde aquí, porque ahí los enlaces, están, están bien, y está más claro, como cual video, de cada semana, eh, y esto lo cierro, lo cierro, lo cierro, ya, bueno, con eso entonces, partimos con el tutorial, como les dije ya, eh, vamos a usar una librería, que se llama Bytorch, no es la única librería, para, eh, implementar, y entrenar, redes neuronales, de hecho, probablemente, algunos habrán escuchado, que, existe TensorFlow, y existe Bytorch, y, 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 y TensorFlow es de Google, y Bytorch, es de Facebook, y, y, tiene su propia librería, Microsoft, tiene su propia librería, hay librerías, también, independientes, y, la verdad, yo me, no, no puedo decir que haya una, una mejor que otra, en realidad, yo diría que, TensorFlow y Bytorch, son las más utilizadas, y tal vez, las que ofrecen más, y que tienen un enfoque más, tal vez, de investigación, digamos, de hecho, Bytorch, yo diría que es la que tiene más, un enfoque como de investigación, que facilita, como que tú hagas una, una red de así, como se te ocurra, que puedas diseñar una red, súper extraña, probar cosas nuevas, TensorFlow es una cosa, como media intermedia, que te da harta flexibilidad, pero también te da, algunos, alguna parte, que tiene que ver más con, poner el código en producción, y después hay otras, que ya son como full dedicadas, a poner modelos en producción, y bueno, como yo investigo, a mí me gusta más Bytorch, pero finalmente, con cualquiera de las librerías, se puede hacer de todo, es solamente un tema de enfoque, y por supuesto, enseñarles todas las librerías, no, no, no es prudente, porque nos vamos a pasar, o sea, no vamos a alcanzar a revisar bien ninguna, mejor, mejor revisar una, que bien, que revisar las tres a medias, y eso, me recuerda que este libro, este es el libro que yo les comenté, que es como más, digamos, práctico, que trata la parte como de programación, les quiero mostrar, un ejemplo nomás, entonces, este libro, tiene, tiene, por supuesto, contenido teórico, etcétera, pero en algunas partes, tiene ejemplos de código, y aquí uno puede escoger, PyTorch, TensorFlow, o MXNet, que son como las tres librerías, más, más usadas, entonces, aquí uno puede aprovechar, si ya sabe, ya sabe uno, puede aprovechar, como de ver, cómo se hacen las mismas cosas, en otro lenguaje, y todas las partes, que son de código, están escritas así, ya, pero nosotros vamos a trabajar, en PyTorch, y entonces, la primera instrucción acá, es, cómo instalar PyTorch, y mi recomendación, es que usar un ambiente de conda, y aquí hay un link, al, a una clase, del info 147, que tiene que, que ver con esto, con ambientes virtuales, cómo instalar conda, cómo usar conda, para, alguien que no lo conozca, y una vez que está conda instalado, hay dos opciones, una es instalar PyTorch, con soporte, para cálculo de GPU, una GPU, una unidad de procesamiento gráfico, un dispositivo, que tienen nuestros computadores, o bueno, casi todos, o sea, todos tienen, pero algunos, algunos tienen una GPU compatible, que tiene que ser, en este caso, está algo, el que está limitado, a Nvidia, una, una GPU, que soporte CUDA, y tener eso, hace que el entrenamiento, de las redes neuronales, en general, sea mucho más rápido, y, es bastante transparente, para nosotros, no tenemos que saber CUDA, o no tenemos que saber, programar en GPU, lo cual es bastante positivo, entonces, si uno tiene una GPU Nvidia, use esta línea, para instalar, Conda, que va a instalar, el CUDA Toolkit, y va a instalar, el soporte, con eso va a tener, el soporte a GPU necesario, si uno no tiene, GPU, por ejemplo, yo en este computador, no tengo GPU, tuve que instalarlo, con esta línea de abajo, que es prácticamente igual, pero en vez, del CUDA Toolkit, hay un, como un paquete abstracto, que se llama, CPU only, y eso le dice a PyTorch, que, no tengo GPU, entonces, ahí está, la breve instrucción, de instalación, yo creo que esta es la manera, lejos, la más simple, uno por supuesto, puede instalar también, con PIP, descargar el paquete, directamente, de la página de PyTorch, como uno quiera, pero yo recomiendo, la verdad, tener un ambiente virtual, y, y en este caso, Conda, como, lo más simple, entonces, con eso, empezamos el tutorial, eh, ya hablamos un poco, de qué opciones hay, una, breve, y no muy buena justificación, tal vez, no muy completa justificación, de por qué, yo prefiero PyTorch, eh, la verdad, me faltan como un poco, las palabras, para decir eso, porque lo vamos a ir viendo, a medida que avancemos, eh, a mí me gusta más PyTorch, porque siento que el código, queda un poco más ordenado, como más orientado, a que la, la red de Rural es un objeto, y manipula ese objeto, y el objeto tiene funciones, en cambio, TensorFlow, es más como hacia las funciones, simplemente, y tiende a quedar un código, súper largo, y medio espantoso, entonces, cada uno se va a sentir más cómodo, en uno, en uno de los dos paradigmas, es como ponerse a pelear, de qué es mejor, paradigma funcional, o paradigma orientado a objetos, no tiene sentido, cada uno ocupa, el que se siente más cómodo, eh, y vamos a ver, que PyTorch es un poco más, hacia los objetos, entonces, PyTorch es una librería de Python, ya que es de, bastante alto nivel, pero que sea de Python, no significa que sea lenta, como la mayoría de las cosas en Python, porque como dije antes, tiene harta comunicación interna, con, por ejemplo, la GPU, para, eh, cálculo paralelo, y con librerías de alto nivel, para hacer cálculos matemáticos, por el lado de la CPU, entonces, por cualquier lado, es bastante eficiente, GPU, obviamente, es más eficiente que la CPU, para este caso particular, eh, y PyTorch nos ofrece dos cosas, o sea, ofrece muchas, muchas cosas, pero yo las puedo agrupar en dos, en dos conjuntos, uno es, una clase tensor, que es, en la que vamos a representar, prácticamente todo, los datos, las capas, de las, de la red neuronal, etcétera, y también, un montón de funciones, o sea, una plataforma, digamos, un framework, que es para crear redes neuronales, y para entrenarlas, y eso básicamente, va a ser conectar tensores, eh, y un tensor, así como muy grandes rasgos, lo podemos pensar como, eh, un, eh, una generalización, de un vector, una generalización, de una matriz, ya, porque tiene, n dimensiones, entonces, como una especie de cubo, o paralelepípedo, n dimensional, lleno de números, que son todos del mismo tipo, ya, todos tienen que ser int, o float, o double, pero todos del mismo tipo, eh, y eso es muy similar, a los end array de NumPy, entonces, si han usado NumPy, esto es como muy, muy familiar, muy común, eh, la única diferencia, tal vez, con el end array, es que el tensor, eh, el tensor permite, que tú lo mandes a la GPU, y lo traigas de vuelta, como súper fácil, que eso es algo que el, que NumPy no puede hacer, eh, y que es como la salsa secreta, finalmente, de PyTorch, entonces, el tensor, como objeto matemático, permite todo tipo de manipulaciones, eh, por ejemplo, aquí se ve una operación, entre un cubo, y una matriz, que resulta en otro cubo, o sea, esto nos está diciendo, que soporta broadcast, soporta operaciones, vectoriales, vectorizadas, que son como las mismas cosas, que soportan NumPy, entonces, por eso yo decía, que, para aquel que ha usado NumPy, esto le va a resultar familiar, pero la diferencia, es que, este tensor, yo lo puedo mandar a la GPU, y lo puedo operar, por supuesto, con todas las funciones, que, que tiene PyTorch, para hacer redes neuronales, eh, bueno, hay toda, este tensor, tiene toda una serie de operaciones, por supuesto, no solamente multiplicación, suma, que es como lo más básico, lo algebraico, soporta también, enmascaramientos, y varias cosas más, entonces, la documentación completa, está acá, y lo que vamos a ver ahora, son como los, los, más importantes, los más usados, tal vez, eh, ya, yo estoy usando la versión de Torch, 1.8, creo que ya va en la 1.9, pero no creo que sea mucha, espero que no sea mucha la diferencia, entonces, lo primero que vamos a ver, es como crear un tensor, disculpen, hay varias formas de crear un tensor, esto es muy similar, de nuevo, a como se crea un, en D-Array, de NumPy, yo puedo crear un, puedo crear un tensor, con una cierta característica, por ejemplo, este primero, este primer constructor, me va a crear un tensor, que tiene 10 elementos, ya, ese es el argumento que está acá, 10 elementos, y que está lleno de ceros, 10 elementos, y que está lleno de unos, 10 elementos, que están, X espaciados entre 0 y 9, 10 elementos aleatorios, RAND N, es números aleatorios, normales, con distribución 0,1, puedo crear un tensor, a partir de una lista, como se está mostrando acá, aquí yo creé, aquí estoy creando una lista, con la notación de corchete, que tiene, siete elementos, ya, enteros, y yo al hacer esto, se va a crear un tensor, que va a entender, el tipo, de la lista, y va a quedar entonces, un tensor de enteros, y, aquí estoy, también mostrando, una última forma, de crear un tensor, que es, a partir de un, ND Array, entonces, si yo tengo, mis datos, como un ND Array, de Numpy, lo cual es como, súper típico, en realidad, la mayoría, de las veces, que estamos trabajando, con datos numéricos, los vamos a tener, en este tipo de formato, no como lista, o como, o como alguna otra cosa, y Torch, tiene una función, que se llama, from Numpy, que convierte esto, este, este ND Array, en un tensor, y que va a tener, el mismo tipo, va a ser, equivalente, de ahí, para que se vea, ah, bueno, me equivoqué, que esta lista, el tensor, la convirtió, en, flotante, yo tendría, que haber especificado, tendría, que haber especificado, entero, si, quería, device, storage, dificultades técnicas, y justo, no me quiere levantar, la documentación, muy bien, ya más adelante, vamos a ver, creo que un poco más abajo, tengo como especificar, los tipos, así que de momento, quedo, ligeramente, envergüenza, aquí podemos notar, que este, este, arreglo de Nampai, aquí hay un tema, tal vez, que podríamos aclarar, al tiro, que Nampai, cuando uno crea, un arreglo, pero no dice, no le dice, qué tipo va a tener, por ejemplo, este aquí, yo creé, un arreglo de números aleatorios, pero no le dije, de qué tipo, los crea, en tipo doble, ya, en tipo, en tipo doble, que es el float 64, y yo, cuando hago Torch, from Nampai, aquí hay una comunicación directa, aquí, como, como el end array, tiene tipo, entonces Torch, lo lee, y le pone el tipo, que corresponde, entonces, aquí creó, el tensor, pero, se fijan, le puso, tipo, float 64, cuando un tensor, no tiene tipo, los otros, se fijan, no tiene, no tiene, especificado tipo, entonces, el tipo es, float 32, que es como, el tipo por defecto, uno puede setear en Torch, el tipo por defecto, y el tipo por defecto, si uno no lo setea, es float 32, que eso tiene una razón, digamos, práctica, porque la mayoría de las operaciones, en GPU, por ejemplo, la GPU de sobremesa, Nvidia, no puede procesar, doble flotante, procesan solamente, flotante single, de single precision, o sea, float 32, por eso es que, es como el, el formato por defecto, entonces, todas estas cosas, que yo creé aquí, sin especificar el tipo, quedaron como float 32, y por eso no se dice, que es lo que es, en cambio, este es el único, que es distinto, y vamos a ver después, cómo crear int, int, float 16, y otro tipo de, y otro tipo de, de tipo de datos, en el caso de la lista, bueno, tiene sentido que, que lo que sea que encuentre, lo convierta a float, porque en realidad, una lista, tú no le puedes ver el tipo de una lista, porque una lista no tiene tipo, los elementos pueden ser float, o pueden ser int, o podría ser incluso un string, y si yo le pongo un string, a esto, se va a enojar, los números tienen que ser reales, no pueden ser string, o sea, tienen que ser números, y números reales, por eso es que, lo que sea, que encuentra, lo convierte en float, ya, bueno, ya nos adelantamos, con algunos de los atributos, una vez que yo tengo, un tensor creado, yo puedo consultarle, algunas cosas, por ejemplo, el shape, que me dice, de qué tamaño es, se fijan, me dice que es de tres dimensiones, y que la dimensión, cero, tiene tamaño 10, la uno, tamaño 20, y la dos, tamaño 30, el tipo, que es float 32, que es lo que yo les mencioné antes, de type, es como el flag, que tiene que ver con el, con el tipo, y cuando no aparece, cuando yo imprimo un tensor, y no aparece, significa que es float 32, pero si yo quiero estar, como re seguro, puedo leer el flag, así, directamente, también puedo preguntar, en dónde está, recuerden que estos tensores, pueden estar en CPU, o en GPU, se refieren a, en qué memoria están, entonces, en este caso, está creado por defecto, en la CPU, y, tiene este argumento también, que es si requiere gradientes, que eso lo vamos a ver, un poquito más adelante, que por defecto, está en falso, no me voy a adelantar a esto, porque, un poquito más abajo, está súper explicado, a qué se refiere, con el tema de los gradientes, que es como también, fundamental, en Python, y aquí está, cómo crear un tensor, pero especificando, se fijan que antes, antes lo creamos, sin decir nada, y entonces, se creó con todas las características, por defecto, que era, flow 32, el dispositivo, en la CPU, pero yo puedo forzar, a crear, un, un tipo en específico, por ejemplo, entero de 32 bits, y dispositivo, CUDA, que eso significa, que va a crearse, en la GPU, pero yo voy a hacer esto, y no me va a funcionar, porque, no tengo GPU, entonces, si alguien sí tiene GPU, a esto le debería funcionar, pero a mí no, lamentable, está muy cara la GPU, es el problema, ya, entonces, con esto ya aprendimos, cómo crear tensores, cuáles son sus atributos básicos, cómo los podemos modificar, dependiendo de qué es lo que queremos hacer, otra cosa que, por supuesto, es bastante útil, es manipulación de tensores, manipulación, me refiero a, transformarlo, convertirlo, en, en, en algún shape, en particular, que eso es algo que, dentro de todas las operaciones, esta es tal vez una que se ocupa bastante, especialmente, para pasar de un tipo de capa, neuronal a otra, esta es una operación que, que se ocupa bastante, y que, como dije antes, es, equivalente a Numpy, entonces, si alguien ya está, como bien acostumbrado a esto, por Numpy, súper bien, entonces, aquí yo creé, un tensor, que tiene 10 números, del 0 al 9, entonces, este que está aquí, ReShape, lo que hace, es, cambiarle sus dimensiones, este, este tensor, se fijan, es de una dimensión, y tiene 10 componentes, entonces, yo puedo hacer, eh, a.shape, y me va a decir, que es de una sola dimensión, un arreglo de tamaño 1, de tamaño, de, perdón, un arreglo de un solo elemento, con, y ese único elemento es 10, eso me dice, que tiene una dimensión, y que esa dimensión, tiene 10 componentes, eh, ReShape, entonces, lo que hace, es como, como su nombre dice, como reorganizar el tensor, entonces, este ReShape 2,5, lo que va a hacer, es que, igual, lo va a convertir, en una matriz, de dos filas, y cinco columnas, que es lo que estamos viendo acá, se fijan, quedó, dos filas, ya, y, eh, cinco columnas, por supuesto, el ReShape, para que sea válido, eh, dos por cinco, tiene que dar 10, entonces, yo no puedo hacer un ReShape, que, que, cuya multiplicación, no sea igual, al tamaño de esta cosa, ya, si no me va a alegar, después, está, esta T, que es de transpose, transponer, y que eso, lo que hizo, es toma, transponer, igual que en, que en álgebra lineal, lo que hace, es convertir filas en columnas, entonces, me va a quedar, en vez de dos filas, y cinco columnas, me va a quedar dos columnas, y cinco filas, que es lo que está aquí, eh, después está flatten, que lo que hace, es tomar un arreglo, de múltiples dimensiones, y dejarlo, en uno de una dimensión, entonces, se fijan aquí, le hice ReShape, dos coma cinco, y después lo aplasté, y me queda lo mismo, que tenía originalmente, eh, después está roll, que lo que hace, tomar, se fijan aquí, y dije, roll con argumento dos, lo que hace, es, tomar los dos últimos elementos, y ponerlos al principio, eso es lo que está haciendo roll, y el último, es unsqueeze, que unsqueeze, lo que hace, es como agregarle, una dimensión, entonces, me queda así, si yo le hago shape, a esto, si yo le hago shape, me va a decir, que ahora es, ya no es un vector, de tamaño 10, sino que es una matriz, de 10,1, eh, y si yo le hubiera puesto, unsqueeze, cero, se hubiera convertido, en una matriz, de 1,10, ya, entonces, de esta forma, podemos agregarle, fácilmente, dimensiones a un tensor, que es algo que podemos, querer hacer, si queremos operar, tensores con distinto número, de dimensiones, queremos usar broadcasting, entonces, con esto podemos agregarle, dimensiones, con la, hay una operación, inversa, que se llama, squeeze, entonces, si yo hago, unsqueeze, que le agrego una dimensión, y esto le hago, squeeze, que le quito una dimensión, me va a quedar lo mismo, ya, entonces, si yo quiero, quiero, crearle una dimensión, lo puedo hacer con unsqueeze, si la quiero eliminar, con squeeze, que es como, apretar, re-shape, para cambiarle la forma, al, al, al tensor, a la matriz, en este caso, pero recuerden que esto puede ser, de múltiples, dimensiones, no solamente de dos, flatten, para volver a convertir, a un vector unidimensional, etcétera, estas son como las más, las más utilizadas, roll, de hecho, no sé bien por qué lo puse, creo que nunca lo he ocupado, en la práctica, pero, puede que tenga su uso, en algún, en alguna situación, ya, esto es manipulación, ahora viene cálculo, obviamente, nosotros, no solamente queremos hacer, modificaciones, en la estructura del tensor, también queremos operar, tensores, entonces aquí cree, un tensor de ejemplo, y, hay una demostración, de todo tipo de operaciones, que se pueden hacer, suma, multiplicación, exponenciales, ya, exponencial, por ejemplo, esto es lo mismo, que hacer, al cuadrado, aplicarle logaritmo, y estas son operaciones, que se aplican, a todos los componentes, entonces, aquí está el tensor, original, aquí está el tensor, con sumado 5, se le suma 5, a todos sus componentes, se multiplica por 2, todos los componentes, se eleva al cuadrado, a todos los componentes, y se aplica el logaritmo, a todos los componentes, son operaciones, que se llaman vectorizadas, otra cosa, que es interesante, son las máscaras, yo puedo usar un tensor, para crear una máscara, por ejemplo, si yo tomo este tensor, y digo, y digo, mayor a 3, entonces, eso me va a crear, a mí una máscara, donde, una máscara booleana, que va a decir, falso, 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 verdadero, verdadero, y si yo aplico, después de esa máscara, en el mismo tensor, lo que voy a obtener, son los elementos, de ese tensor, que cumplieron la máscara, y por eso, obtengo aquí, 4,5, bueno, y aquí hay una demostración, de cómo funciona el broadcaster, entonces, tengo otro tensor, que también es de tamaño 6, lo sumo, me da otro tensor, de tamaño 6, lo multiplico, también me da un tensor, de tamaño 6, ya se multiplican, componente a componente, pero, si yo los convierto, en una matriz, de 6 por 1, y de 1 por 6, lo que me queda, es una matriz, de 6 por 6, ya, entonces aquí, esto tiene que ver, con broadcasting, que es lo que yo les mencionaba, que sirve para operar, cosas que son distintos, de distinto tamaño, ya, GPU, también les dije, que una de las cosas importantes, de los tensores, es que los podemos enviar a la GPU, y devolverlos a la CPU, de forma bastante transparente, y aquí hay un atributo, bien explícito, que se llama, tú, de, bueno, en inglés, Asia, entonces, ¿a dónde lo queremos enviar? Entonces, yo tengo un tensor, y le digo, a.tu, CUDA, le estoy diciendo, ándate a la GPU, y lamentablemente, esto no va a funcionar, porque yo no tengo GPU, pero si ustedes, corren esto, y tienen una GPU, entonces, a.tu, CUDA, me va a devolver, un, se fijan esto, aquí hay un detalle importante, que yo tengo que, decir, ah, igual esto, porque esto me devuelve, un nuevo puntero, que yo tengo que guardar, eh, si yo no lo guardo, después me voy a, me voy a perder esa referencia, y voy a seguir hablando, con el que está en la CPU, entonces, yo lo guardo, y a este nuevo, yo le pregunto, device, y debería decir, CUDA, y un servidor, puede tener, más de, una GPU, entonces, ahí, en la anotación, se vuelve, por ejemplo, CUDA 0, CUDA 1, CUDA 2, etcétera, si tienes solamente uno, entonces, sin ambigüedad, puedes usar CUDA, y entonces, con esto podemos enviar, esto es básicamente, lo que hace, es intercambiar, un tensor, que estaba en memoria, RAM, de la CPU, a la memoria, de la tarjeta, ah, bueno, y aquí, yo siempre pongo enlaces, a la documentación, porque, esto es como, esto por supuesto, el tutorial, es muy breve, eh, pero hay muchas, muchos más detalles, que uno puede, puede, revisar aquí, eh, por ejemplo, si yo quiero hacer, un envío de datos, que es asíncrono, ya, o sea, que no se realiza, en este instante, sino que, se va a realizar, por ejemplo, en paralelo, que yo hago algún cálculo, eh, si yo quiero hacer, un stream, eh, como yo quiero manejar, la memoria, de la GPU, por ejemplo, yo puedo dejar, la, hacer un allocate, de memoria previo, a mi, a mi cómputo, y después, yo hago puros traspasos, nomás, entonces, todos esos detalles, más técnicos, los pueden revisar acá, eh, y la verdad, es que uno puede vivir, bastante bien, sabiendo esto, nomás, enviarlo, de un lado, para otro, ya cuando uno, tiene su red, funcionando, y tiene su problema, más o menos, resuelto, ahí, si quieres, después uno, darle el lujo, de empezar a sacarle el cubo, a este tipo de cosas, ya, entonces, eso con respecto a la GPU, y ahora viene un tema importante, eh, que, puede que, tal vez con esto terminemos, de hecho, la lección de hoy, y dejamos, la definición de redes neuronales, que es el otro, el segundo tema importante, para la próxima, eh, la autodiferenciación, ¿Ustedes vieron el algoritmo de gradiente descendente, en la unidad anterior? Lo conversamos. Lo conversaron, ya, eh, pero, ¿entendieron más o menos, eh, de qué se trataba? O sea, básicamente, el algoritmo de gradiente descendente, es una forma, es un método para optimizar, eh, que, se ocupa, bueno, no se ocupa en algoritmos de machine learning, pero en realidad tiene, muchas otras aplicaciones, uno puede optimizar, eh, cualquier problema de optimización matemática, que, que permita calcular derivadas, es un buen candidato para usar gradiente descendente, y las redes neuronales, son un ejemplo, paradigmático, de, eh, de uso de gradiente descendente, eh, y vamos a explicar un poco más adelante, por qué, de hecho, eso está bien discutido, ahora que lo recuerdo, eso, el por qué se usa gradiente descendente, está bien discutido en los videos asíncronos, entonces, tal vez la próxima semana, una vez que hayan visto la primera tanda de videos, ahí podemos, podemos conversar de eso, pero entonces, necesita calcular derivadas, entonces, cálculo de derivadas y gradientes, en función de los parámetros, es como, algo esencial, y, como, el tensor, yo les dije que los datos pueden ser un tensor, pero los parámetros de la red también son tensores, finalmente en PyTorch, todo es tensor, entonces, están diseñados, fueron diseñados, desde su base, para que puedan ser derivables, derivables, eh, con un método, que se llama autodiferenciación, tiene todo un módulo PyTorch, que se llama Autograd, que aquí está el link, a ver si este link funciona, así, entonces, es un paquete, eh, dentro de PyTorch, que uno de hecho lo podría usar, por ejemplo, si quiere calcular derivadas, y no necesariamente una red neuronal, eh, entonces, tiene toda esta maquinaria, de Autograd, instalada por debajo, que, que se llama de autodiferenciación, porque, tú tomas tu tensor, decides con respecto a qué se va a diferenciar, y se calcula la derivada de formación, simbólica, y eso se guarda, y después se puede ocupar, eh, o sea, uno no está, finalmente uno no está, cuando entrenan la red neuronal, no está derivando a mano, eh, sino que, el modelo, prácticamente, se encarga de autoderivarse, eh, lo cual es bien agradable, obviamente, porque cuando uno tiene una red chiquitita, claro, uno, lo antiguo era que uno, formulaba una red matemática, en su pizarra, y después calculaba las derivadas, y después implementaba esas derivadas, así es como funcionaba, como las redes neuronales antiguas, pero, una red neuronal, grande, como las de hoy en día, o sea, que puede tener hasta miles de capas, implementar todas esas derivadas, eh, a mano, eh, es bastante costoso, eh, y ahí es donde nos salva, entonces, la autodiferenciación, que esto en realidad, no es algo particular de PyTorch, TensorFlow también hace autodiferenciación, MXNet también, de hecho, desde, desde las primeras librerías enfocadas a redes neuronales, como Tiano, o Café, ahí ya se hacía, autodiferenciación, ese fue como el primer, el primer boom de las librerías de redes neuronales profundas, entonces, ¿cómo funciona la autodiferenciación en PyTorch? Eso es lo que les quiero mostrar, eh, después vamos a ver, que cuando uno entrena en la red neuronales, súper transparente, aquí lo que quiero, es que entiendan un poco, como, cómo funciona, eh, entonces, ¿cómo derivamos en PyTorch? Primero, necesitamos un tensor, que tenga su atributo, requires grad, igual a true, si recuerdan, cuando creamos un tensor anteriormente, vimos este atributo, y decía que era falso, ya, entonces, por defecto, yo creo un tensor, y ese, ese tensor tiene este atributo puesto como falso, eso significa que le estamos diciendo, en un flag, le dice a PyTorch, que yo a ese tensor, no le tengo que calcular gradientes, y si yo pido una diferenciación total, a ese me lo voy a saltar, entonces, solamente se van a calcular, eh, derivadas para los que tengan este atributo igual a true, lo segundo, es que todos los tensores, tienen una función incorporada, que se llama backward, ¿ya? y esta función es la que calcula la derivada simbólica, y esa derivada simbólica queda guardada en un atributo de otro tensor, que es un atributo que se llama grad, ¿ya? ahora yo sé que esto puede sonar un poco enredado, porque si yo quiero la derivada de un tensor, va a quedar guardado en otro, pero ahí tenemos que recordar que, que aquí estamos hablando de derivada de algo, con respecto a algo, entonces, tengo un tensor, que es tal vez, mi red neuronal, y yo lo quiero derivar con respecto a otro tensor, que son sus parámetros, entonces, yo derivo la red neuronal, diciéndole backward a la red neuronal, pero eso queda, las derivadas van a quedar guardadas en los parámetros, que es lo que yo quiero, porque yo quiero, yo quiero eso, yo quiero la derivada de f, con respecto a de teta, si estamos hablando como matemáticamente, y eso tiene que ver con esto, con el grafo de cómputo, que es lo que vamos a ver a continuación, entonces, primero veamos un ejemplo, entonces voy a crear un tensor, que tiene, que tiene, está x espaciado entre 0 y 10, y que tiene 1000 componentes, y yo le puse requires grad igual true, ya esto es clave, si yo le pongo false, entonces no, lo voy a derivar y no va a pasar nada, y después voy a crear otro tensor, que es un modelo simple, una regresión lineal, podríamos decir, 5 por x menos 20, ya, entonces estos son mis dos tensores, y y x, y aquí viene la idea que, que yo les estaba diciendo antes, yo quiero derivar, voy a querer derivar y, con respecto a x, ya, y vamos a ver, que es lo que nos va a dar, bueno, me imagino que la mayoría ya lo puede adivinar, entonces, después lo que está a continuación, es simplemente unas figuras de Matplotlib, para ver, para ver esa derivada, eh, ah, bueno, aquí hay un detalle importante, que no había dicho antes, que, los tensores usualmente, no se pueden, eh, graficar, directamente, ya, no es como, NumPy, uno, uno puede usar Matplotlib, es una librería para, eh, hacer gráficas, que, que es súper útil, y de hecho, la vamos a usar harto en este curso, eh, pero para, graficar un tensor, primero tenemos que, devolverlo a NumPy, eh, y para eso tenemos que llamar, esta secuencia de comandos, x.detach, que eso, saca el tensor, crea, crea una versión del tensor, que está fuera del grafo de computo, y después, .numpy, eso la convierte, en un arreglo de NumPy, y eso se puede graficar, entonces, esta secuencia de comandos, lo que hace es, eh, convertirlo en un, en D-Array, eso es lo que yo necesito, para poder graficarlo, entonces, aquí estoy graficando, x versus, y, después voy a, llamar el backward de y, ya, y, luego de eso, eh, voy a, voy a dibujar, el gradiente de x, o sea, el, más bien, el, el, la derivada de y, con respecto a x, que quedó guardada, en x.grad, ya, eso es lo que voy a dibujar aquí, ok, eh, entonces, tengo en este gráfico, y, que es, 5 por x, menos 20, ya, y después, de y a de x, que está guardado en x.grad, que, como la mayoría de haber adivinado, es 5, porque la derivada de y a de x, que es esta expresión de aquí, es 5, la derivada de x, con respecto a de x, es 1, y esta cosa es una constante, así que es 0, me queda 5, por eso hay una línea aquí, naranja, en 5, ya, entonces, de esta forma, yo derivé esta expresión, de forma automática, o sea, lo hizo el computador, no lo hice yo, eh, y por supuesto, eso puede, eso aplica para funciones más, eh, más complicadas, aquí tengo una, una, eh, funciona un poquito más enredada, seno de 2pi por x, por exponencial, de menos, de menos, x menos 5 al cuadrado, dividido 3, y aquí tengo y, y tengo su derivada, y yo aquí, medí la lata, de, eh, derivarlo a mano, y, programar la derivada, y ahí están graficados, y uno cae encima del otro, perfectamente, entonces esto es para mostrar que, ya no es necesario darse la lata, de derivar las funciones, ya, porque lo hace, lo hace PyTorch por ti, eh, ya, entonces el detalle, es que las derivadas se calculan, cuando yo llamo backward, las derivadas se calculan, solamente para los, para los, eh, los tensores que tienen, requires grad, igual a true, eh, y, las derivadas quedan guardadas, en este atributo grad, pero en el nodo hoja, y ahora para entender un poco más, a qué me refiero con el grafo de cómputo, y el nodo hoja, ya, un grafo, es una secuencia de nodos, conectados, entonces tenemos que ver, lo que sigue, que es el grafo de cómputo, entonces cuando hacemos operaciones en PyTorch, o cuando concatenamos operaciones, se construye esta cosa, que es el grafo de cómputo, entonces, fíjense, yo aquí, dije, X es igual a esto, y después dije, Y es igual a una cosa, que depende de X, entonces, yo ahí, internamente, bueno, yo escribí la función, pero PyTorch, internamente, conectó, X con Y, y dijo, X es un hijo de Y, ¿ya? Entonces, uno puede hacer esto varias veces, por supuesto, yo podría después escribir una función, algo que tome Y, una variable Z, que tome Y, y le haga una modificación, y así sucesivamente para abajo, entonces, yo podría tener, X, que es hijo de Z, que es una función de X, y Z, que es hijo de Y, que es una función de Z, y las funciones, por supuesto, pueden ser distintas, ¿ya? Y, y luego, cuando yo hago backward, de alguno de estos, elementos del nodo, perdón, del grafo, entonces, backward lo que hace es calcular, por ejemplo, si yo hago backward de Y, se va a calcular la derivada de Y a de Z, de Z a de X, y va a quedar todo guardado en X, todo siempre queda guardado en el primer nodo, ¿ya? si yo hago la derivada de Z de X, le hago backward a Z, entonces, como que no va a pescar la parte de arriba, ¿ya? y va a quedar también guardado en X, que es lo que ya está explicado aquí, entonces, Y.Backward, va a ser de Y a de X, y lo va a guardar en X, significa que va a ir desde Y hasta Z de Z a X, Z.Backward, va a guardar, va a ignorar la parte de arriba, y va a ir de Z a X, y lo va a guardar en X, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo backward, se fijan, no es calcular necesariamente la derivada, aquí lo mostramos como de Y a de X, y podríamos decir, ah, calcula la derivada de Y a de X, pero en realidad lo que está haciendo es la regla de la cadena, porque está calculando de Y a de Z, de Z a de X, y yo podría tener una concatenación mucho más larga, ¿ya? con muchos más hijos, por ejemplo, Y podría depender de Z, pero también podría depender de una variable W, y W podría no depender de Z, entonces yo puedo tener un grafo como bien redado, ya, entonces, vamos a ver este ejemplo, que usa los mismos datos de antes, 0 a 10 con 1000 elementos, que es mi primer nodo, ya, que tiene requires grad igual true, después voy a crear una función que es seno de 2X, una función que es Z al cuadrado dividido 2, y voy a dibujar esas funciones, y después voy a hacer de Y a de X, lo voy a dibujar, después voy a borrar el gradiente, y después voy a hacer Z de X, y lo voy a dibujar, ¿ya? Si algo ya se le, si una variable ya tiene su gradiente calculado, entonces yo no podría calcularlo, o sea, no lo voy a poder reemplazar, por eso es que lo tengo que borrar, o anular, entonces, aquí estaba, a ver, X de Z, era seno de 2X, entonces Z es este azul, después está Y, que es el azul al cuadrado dividido 2, y después está de Y a de X, que es el verdecito, y de Z a de X, que es el rojo, entonces ahí estoy mostrando cómo puedo sacar derivadas de distintas partes, de distintas partes del gráfico, y ya, bueno, y lo que sigue es, o sea, esta primera parte, nos dedicamos a entender lo que es un tensor, como ya, ¿qué aprendimos hoy? Nos dedicamos, o sea, bueno, primero, aparte de haber hecho como una introducción a la unidad, y ver el material, dónde está, y toda la cosa, empezamos nuestro tutorial de PyTorch, y estudiamos lo que es un tensor, vimos cómo manipularlo, cómo operarlo, y en particular, cómo calcular derivadas, a partir de funciones, ya, que están definidas en función de tensores, ya, con esta regla del autogrado, y en realidad, si se fija, nosotros no usamos ninguna función de este módulo autogrado, como que todo funcionó por debajo, lo único que llamamos fue este atributo backward, que todos los tensores lo tienen, bueno, todos los tensores que tengan requires grad, y aquí se fija en otra cosa, algo que no dije, es que el y, al estar calculado a partir de x, automáticamente hereda su flag de requires grad, entonces, no tengo que decirle requires grad igual true a y, porque, al estar, al venir de x, hereda su flag, eso, y para la próxima lección, la próxima clase, la próxima reunión por Zoom que vamos a tener, que va a ser el próximo viernes, porque el lunes es feriado, vamos a empezar a programar redes neuronales en Python, o sea, vamos a usar esto que aprendimos de los tensores para formar nuestra primera red neuronal, y para eso, por supuesto, es bueno que hayan visto las lecciones que tienen que ver con redes MLP, que de hecho son las que están para la próxima semana, así que eso, no sé si hay alguna duda, si no, lo dejamos hasta acá, yo la verdad prefiero siempre hacer clases de una hora, esta fue un poquito, un poquito más larga, porque al principio igual tuvimos que gastar tiempo en la introducción, ya, mano levantada, Sebastián, dale nomás. Sí, profe, mi duda era respecto a los contenidos semanales de Cideduc, entonces, para el siguiente viernes tendríamos que tener vista la semana 2, para, a ver, vamos a Cideduc para acordarme cómo lo organizé, claro, ahora estamos en la semana 1, que eran estos videos, y después están los videos de la semana 2, que son los de redes completamente conectadas, entonces, en realidad, si ustedes quieren verlo antes de la clase o después de la clase, es decisión de ustedes, pero, es recomendable, como en esta clase vamos a, yo voy a usar algunas cosas que salen en estos videos, es recomendable verlos antes, pero, si entiendo bien los bloques que tenemos, como los bloques como dedicados para esta clase son los lunes, 9.50, viernes, 9.50, y después viernes a las 11 y media, y los de los viernes a las 11 y media, yo no los voy a usar nunca, van a ser siempre autónomos, entonces, ese bloque que viene lo podrían usar, por ejemplo, para ver estos videos si es que alguien no los ha visto aún, o empezar a verlos de la semana siguiente, que obviamente empezar antes no tiene nada de malo, eso, no sé si eso responde tu consulta, sí, me sirve, y respecto al trabajo, profe, vamos a trabajar en grupos también, en grupos, sí, yo quiero que sea un trabajo en grupo porque tengo una idea para este semestre que es un poco un poco loca, pero es muy hermosa, pero requiere trabajo en grupo, pero prefiero no adelantar todavía porque aún estoy viendo la factibilidad de esa idea de que no se me vaya de las manos, pero bueno, sea cual sea el trabajo, yo siempre los he hecho en grupos, entonces, dependiendo de la dificultad que encuentre de la tarea, vamos a hacer grupos de dos, de tres, o incluso de cuatro, pero ahí les voy a avisar, yo creo que a finales, a ver, yo me comprometí aquí al final de la tercera semana presentar el proyecto, entonces, a principios de esa semana probablemente les voy a estar dando detalles de cuánto, de cuántas personas trabajar por grupo para que se empiecen a organizar como grupo y después del viernes les presento la tarea. Igual los grupos que ya están creados, que ya hemos tenido hartos trabajos durante la unidad han sido de tres o cuatro. De tres o cuatro, de cuatro. Así que, igual por si lo quiere. No, ya, eso está súper bien. Sí, la verdad yo preferiría, si es que ya hay grupos formados de tres o de cuatro, lo voy a configurar para que sea así. Me parece muy bien. Muchas gracias. Ya. Ya, pues, estamos entonces. yo después les indico en qué playlist van a quedar estos videos de las reuniones una vez que lo haya subido y voy a ordenar también un poco las otras playlists para que no estén tan mezclados de los teóricos y los prácticos. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias.